Al igual que llegan las personas, llega la luna llena a Santa Cruz. Un plenilunio lleno de sensaciones que nos lleva de la mano por el embrujo de la luna. La gastronomía, los sabores que compartimos con amigos y la familia que se convierten en momentos. Artistas, malabaristas que nos regalan la risa y el asombro. Los más pequeños, felices, que campan a sus anchas, presos de la fantasía. Los más jóvenes, que nos recuerdan que nosotros también lo fuimos, con su atrevimiento, con esa forma de adelantarse en el tiempo. Acrobacias, magia y cuentos de leyenda que abren la puerta del Castillo Negro. La música, que nos une de acorde en acorde, para que nos dejemos llevar, para que flotemos en el aire. Mercadillos de artesanos, que con sus manos crean instantes para la memoria. Y un plenilunio que nos une a todos en un punto, en un lugar, en una ciudad. ¡Ven al plenilunio!